Te vi pasar ajena a la embriaguez de aquellas tempestades minuciosas Yo me asomaba el vino de tu rosa y tú me saludabas sin llover Te vi pasar sin otro amanecer No entiendes los helechos que hay en mí Ya sé que no hay remedio a este vagar No puedo estar contigo ni sin ti Me tengo que escapar pero no sé Hacia dónde llevar lo que no fui Lanzo huellas de mar a la pared Buscando la textura que sentí No te puedo raptar pero tal vez Desde un pincel encuentre una ventana Donde un trilar me absuelva la mañana Y tú pierdas por fin la inmediate Te vi pasar como algo que no fue Como si no dejaras nada atrás Pero nadie está libre de su ayer Somos lo que hemos sido en los demás Me tengo que escapar pero no sé Hacia dónde llevar lo que no fui Hacia dónde llevar lo que no fui Lanzo huellas de mar a la pared Buscando la textura que sentí No te puedo raptar pero tal vez Desde un pincel encuentre una ventana Donde un pincel encuentre una ventana Donde un trinar me absuelva la mañana Y tú pierdas por fin la inmediate Te vi pasar y no vas a volver Pero el tiempo me sabe A cada cual Por eso ahora te acabo de inventar Dejando tu poema En otra piel Y tú pierdas por fin la inmediate Y tú pierdas por fin la inmediate